Una vez cuadrigué, hoy escucho este sonido, va pa' toda la gente Pero, teniendo esta combinación, lo hacen dos pinzas en la jugada por la escuela Entre tanta suciedad, que entre la sociedad se esconde Entre tanto abuso y maldad, sé que hay salvación pa'l hombre Entre tantos que están en cana, hay otros libres que son delincuentes Hay quien jura que el creador vendrá, y esperan sentados la muerte Déjame seguir por esta vía mágica, oye, donde por suerte llegué Vibrando, esquivando mil vibras pésimas, con las que luché Y andando, y andando, llegué hasta este lugar, donde por suerte no olvidaré La vida conmigo nunca ha sido inhóspita, inhóspita lo sé Con fe y con fuerza, energía, la rueda avanza día con día Brillante es tu esencia, despierta la conciencia Armonía Me poste vibration, dando vida a un ser nuevo y consciente Brillante es tu esencia, despierta a este mundo de realidades A este mundo de utopías, de verdades y mentiras Esperanza y la fe de la gente hoy Cruzando fronteras, la vida y la muerte Es uno solo Uno solo Déjame seguir por esta vía mágica, oye, donde me rompo Cruzando a los pies arena, el viento y el cielo con mar de sal Que nunca olvidé Déjame seguir pues no aguanto la atmósfera Mira, te recolvide La vida conmigo nunca ha sido inhóspita, eso bien lo sé Yo por eso mejor confío, abro los brazos si quieres volar El mal no la muerte es desafío, que al diario hay que enfrentar Muerme abajo, activar Al que al diario hay que enfrentar, contra la muerte hay que pelear Abro los brazos si quieres volar Est窯ar Inspiración Comeración Gracias por ver el video.